Otra vez el equipo de Coyotes, el línea de fondo, el servicio, se vea perdido Osvaldo León en un mal rechazo, la pelota que pica, este es el primero gol! Gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol ya el Coyote, lo gana Tlaxcala, Diego Cruz, se vea de Venados, ya lo gana el equipo Tlaxcalteca, 1 a 0! Pero mira como desde el rebote, de nueva cuenta, le ganan al equipo de Venados, buscan el esférico, muy bueno aquí el centro, y el defensa goleador, mira que buena recepción, como delantero, porque no era nada fácil por el bote en el que termina dando, como se anticipa ahí a Juan Vega, me parece es a lateral izquierdo de Venados.